Ya estamos, ahí estamos, en Radio Zenit, el primer podcast en español de DayZ. Recién hablábamos del padrino, ¿no? Y lo que yo estuve pensando en estos días era sobre las obras de culto, y la verdad es que el padrino es una obra de culto, además de ser una obra de culto es una obra maestra, pero es una obra de culto. ¿Y qué es lo que hace que una obra sea una obra de culto? Independientemente de que sea algo bueno o malo, por ejemplo el padrino, por ejemplo Resident Evil, Resident Evil también es una obra de culto, pero es un juegazo, algunos podrían decir que es una obra maestra. En este caso DayZ tal vez no sea una obra maestra, porque como todos sabemos tiene muchísimos errores, pero es una obra de culto, es un videojuego de culto. ¿Por qué es un videojuego de culto? Porque la comunidad lo hace de culto, lo ponen en un pedestal, lo idolatra, y hoy en día estamos jugando un juego que tiene muchísimos bugs, que está en desarrollo hace como 7 años, y que aún así se está jugando más que nunca. Es un juego que empezó siendo hecho por la comunidad, con un mod desde Arma 2, y hoy en día los modders, es decir, la comunidad misma le sigue dando vida. A través no solo de los mods, sino también de los streams, de la creación de contenido y demás. Y por eso es que DayZ es un juego de culto. Es un juego de culto porque podemos juntar a 5 boludos hablando de DayZ en un podcast. Y esos 5 boludos somos. Manifiesto, bienvenido Manny. Sí, yo. ¿Qué onda? ¿Cómo va? El querido Surbias, ¿cómo andás Surbias? ¿Qué onda? ¿Cómo andás? Y el Sargento May. ¿Cómo andás, muchachos? Muy buenas tardes, señores. Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí haciendo un podcast de este juego de culto, como decís vos. Juego favorito, a mi parecer. Es que sí, tiene mucho fandom. O sea, muy fuerte el fandom. No sé si tanto, pero el que hay es como re fuerte el juego. Tal cual, el que lo sigue y el que lo sigue jugando es porque realmente le gusta. Porque como vos decís, con tantos errores y con tantos bugs que puede tener, y uno lo sigue queriendo. Entonces, tiene ese no sé qué, el de Izeta, que te atrapa. Tal cual, tal cual. Vos hiciste una analogía perfecta, que es la del padrino. ¿Qué es la analogía? Claro, claro. Me rememora el principio de las películas de zombie de George Romero. Genial. Es el género zombie. Y lo que es la tecnología que nos llevó al juego. O sea, la supervivencia en un país ficticio, de la mano obviamente es del género zombie. Y obviamente todo lo que conlleva al sobrevivir en un ambiente, por así decir, complicado. Y vos bien lo dijiste. Lo que hace grande al DayZ son sus jugadores. Y serle fiel al género. Tal cual, tal cual. Yo creo que en todos estos años no ha salido... Hay juegos similares. Pero en lo que respecta a supervivencia, y es más a supervivencia en un mundo posapocalíptico zombie. Yo creo que no ha salido un juego que le dé al jugador esa sensación que te da DayZ. Claro, el ambiente que tiene DayZ parece que en otro juego no lo encontrarás ni de casualidad. Esa inmersión es la sensación. Ningún juego me dio la sensación que me da el DayZ de desolación. De que se me cierre el ano del miedo que voy a tener si me matan, si pierdo las cosas. Tal cual. Eso no me lo da ningún otro juego. He jugado Miss Cratted. He jugado Seven Days to Die. He jugado... Creo que todos los géneros, porque me encanta. Skum, que casi lo devuelvo al segundo día. No me comparen el DayZ con el Skum, porque cierro el Discord ahora mismo. Sí, yo lo jugué dos horas y no me termino. No, no, no. Yo lo compré y ni lo instalé. Si vos empezás... Lo que pasa es que es como si fuera... No sé, voy a hacer también una analogía, que es como si fuera LOL y Dota. Si vos empezás jugando Dota, no creo que pases al LOL. Y lo mismo viceversa. Entonces, si vos empezaste jugando DayZ, es muy alta la vara de la sensación que te tiene que dar otro juego de supervivencia para suplantarlo. Para decir, no, dejo DayZ y juego a este. Sí, me ha pasado. Acá preguntan en el chat, ¿qué opinan de Deadside? ¿Alguno de ustedes lo jugó? Yo sí lo jugué. Lo devolví a los 40 minutos. Lo devolví a los 40 minutos. Lo he jugado, no debo tener más de 100 horas. Y la verdad que si el DayZ está lleno de bugs, el Deadside, no sé, es el hijo, es lo que queda de DayZ, por así decir. Porque es muy verde, está muy verde y le falta mucho tiempo de desarrollo. Yo pensé que está en desarrollo, no pensé que había... Creo que está en desarrollo todavía. Yo lo jugué y me da esa misma sensación. Además, no es un... O sea, para mí no es comparable con un juego de supervivencia. Para mí es comparable con un Battle Royale, si vamos a compararlo con algo. El Deadside para mí no es supervivencia. No es supervivencia. Y si te morís, corro a buscar mi cuerpo. Cosa que... Sí. Que en DayZ no es tan posible. No vas a correr hasta tu cuerpo. No, sí, sí. Tenés que tener mucha suerte para poder hacer eso en DayZ. O jugar un map, un server que esté modeado y que te marque exactamente dónde moriste. Cosa que tampoco me gusta. A mí me gustan lo bien Hardcore, lo bien Vanilla. Pero en DayZ no pasa eso. No morís y vas a buscar tu cuerpo. En Deadside es como más rápido el tema. Más que eres PvP, está ahí, en Deadside. Sí. No hay supervivencia. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Y una de las cosas que me gustó de esta actualización es que cada arma, más allá del calibre que tiene, tiene un daño distinto. Eso me parece que está bastante bueno. O sea, no es el mismo daño que hace una M4 que el que hace un Pioneer. Ahí está, mira. Perfectamente explicado. Y eso creo que también se va a desarrollar en las próximas actualizaciones. Estaba hablando hace rato de la M16, que va a tener un poco más de velocidad en comparación de la M4. Sí. Y así con todas, supongo, ¿no? Sí, totalmente. Hay un arma y un calibre que para mi gusto lo nerfearon una banda, que es el de 357. 357. Antes, con una carabina de repetición, le metías un disparo en el choppe a cualquiera y casi seguro lo matabas. Y ahora lo nerfearon creo que a 55 de daño. Lo nerfearon bastante. En la anterior me parece que también la había nerfeado, ¿no? Y te quería preguntar a vos, Mike, que la tenés más clara con esto, porque... Bueno, no sé si tu profesión, llamarlo... Decilo, decilo. No, no, es que no sé cómo llamarlo. No sé si vos lo considerás una profesión, una pasión, no sé. Yo soy, bueno, para los que me conocen, soy mecánico de armamentos, así que soy militar, así que conozco bastante sobre el tema. Un calibre de 357, que es el de revolver, el de la carabina de repetición, ¿es considerablemente más, mucho más o menos dañino que uno de un rifle de asalto? Sí, absolutamente. O sea, el golpe, según el efecto, vamos un poco técnico, digamos, el efecto Coriolis lo que hace es golpea. Y el... o sea, la perforación que tiene el fusil no la tiene el calibre 357, perdón. Claro. Es una fuerza cinemática, por así decir, mucho más fuerte. O sea, es el golpe con el 357 no es lo mismo con un 556-45, que al ingresar a un cuerpo se desmembrana. Eso es en la vida real, obviamente. Claro. Pero uno perfora, el otro golpea, prácticamente. Claro. Y... Y hace mucho más daño el otro, el que perfora, justamente. Exactamente, sin ir más lejos, el famoso 308 Wing, que es nada más y nada menos que el 762x51 en la vida real, OTAN, entra del tamaño de una, prácticamente un poco más grande que el alfiler, y sale con el tamaño de una naranja. O sea, la fuerza de penetración que tiene no es la misma. Claro. Pero sí, un 357 tiende a hacer mucho más daño, obviamente, que los proyectiles de pistola o de subfusiles. Claro, claro. No estoy de acuerdo en eso, no estoy de acuerdo en que le hayan bajado el golpe, porque el 357 es totalmente destructivo si se le dispara al pecho. Claro. Claro, claro. Les voy a dar un consejo. No usen el 939, es una poronga. Digo, uh, perdón. O sea, por lo menos en game, a mí se me hace que es mucho peor de lo que tendría que ser. No sé si eso es realista. No, es malísimo, es malísimo. En la vida real está hecho para fuerzas especiales, digamos, rusa, para ahorrar peso, por así decir. Y sí, es bueno, es un proyectil perforante, pero es un proyectil subsónico. O sea, no lo busques como sniper porque no te va a servir. O sea, es factible tener un 308, que es un fusil lindo de calibre, que es un 9x39. Pero, a falta de plata, dos pesos es plata. Me asombró el comentario de que el .22 es más fuerte que el 9mm, porque acá el .22 lo ves, lo escupís, lo meás y lo tirás en este juego. O sea, tomás una .22 y preferís ir a piñas, yo por lo menos. Sí, en la vida real, el calibre .22 es mucho más dañino que un 9mm. 9mm es fácil, vos, según los doctores, vos metés la pinza. Claro, entra a la bala y sacás. Claro, y la retirás, el .22 capaz te ingresó, vamos a poner un ejemplo, en la parte, por así decir, abdominal, y lo encontraste cerca de los pulmones. O sea, como demonios, llegó hasta ahí. Exactamente, rebota. Al rebotar, hace daño interno. Claro, estaría terriblemente OP en la costa, un .22. Y el tema de los zombies, ¿les terminó convenciendo el hecho de que estén tan duros? Sí, a mí no me pareció tan mal. Extraño el one shot, extraño correr y pegarte un hachazo y ya te maté el zombie. Pero también recuerdo que ya le había agarrado demasiado la mano y el zombie... A ver, a ver, a ver. El zombie no tiene que dejar de ser algo secundario. No tiene que dejar de serlo, porque ahí es cuando pasa a ser un Dead Side. ¿Entendés? Claro. El zombie es un juego de zombies. Sí, sí, sí. O sea, lo secundario son las personas en este juego. Esa es la realidad. Entonces, no está mal que lo buffeen al zombie. Obviamente, siempre dentro de los parámetros. Si le pegás a la cabeza, igualmente muere. Eso es fija. Sí, eso es verdad. Yo he jugado ya, si le pegás a la cabeza, muere. Pero no me parece mal que esté más duro, la verdad. No es tan más duro tampoco, según estuve jugando. No jugué antes, pero esta semana le estuve dando duro. Y no es tan duro. Sí extraño el one shot, pero por un hecho de practicidad. Pero me lleva a pensar lo de que el zombie no tiene que ser secundario. No tiene que ser un estorbo. Tipo, ¿para qué mato a este zombie y seguimos? No, no, no. El zombie tiene que estar y darme miedo, ¿entendés? Claro, sí, 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 tal cual. Pienso lo mismo. Y de hecho, esto hace que le dé más utilidad a armas que antes no se usaban, como son las pistolas. Vos antes una pistola, al resumo, la usabas en la costa. Ahora llevas tu pistola silenciada para todos lados. Sí, la 22. Claro, hasta la 22, porque sabés que con un tiro en la cabeza silenciado te cagas de risa de los zombies. Eso está genial. Claro. Y otro tema, el tema del shock, Mike, ¿vos lo ves realista el tema del shock? El hecho de que quedes inconsciente, eso no es tan realista, ¿no? Inconsciente no debería, o sea, si vamos a hilar un poco más fino, es bastante complicado. Sí, es complejo, es complejo porque cada disparo... Es complejo porque una bala te mata, vamos a ser sinceros. Sí, sí, básicamente. Pocas palabras. Como nos decía un instructor, apunten grande, van a errar grande. Apunten chico, van a pegar, por así decir. Pero sin ir más lejos, a lo que vos decís con el tema del shock. Obviamente, si vos recibís un disparo en lo que es toda la caja toráxica, depende de dónde. Si no toco un órgano vital, obviamente vas a estar shockeado. Pero si yo agarro una 9 milímetros y te disparo derecho al pecho, por más que tengas la ropa que tengas, vas a... Te morizo, o sea, incluso con una 22, que es mucho más dañina que una 9 milímetros. Ah, ¿sí? Sí, sí. O sea, no estamos pasando un poquito de tema, pero bueno. Claro. La 22 ingresa al cuerpo y empieza a rebotar por todos lados, básicamente. Miraba, no sabía. La 9 ingresa y se aloja dentro del cuerpo, bueno. La 380, que es 9x18 en realidad, es por así decir el calibre 9 milímetros ruso. Sí. Es un poquito más pequeño, tiene exactamente el mismo golpe que una 9 milímetros, al igual que el 45 ACP es un poco más, que vendría a ser la 1125 nuestra. El 357 es la competencia, por así, del 44 Magnum, básicamente. Y bueno, después ya pasamos a lo que son fusiles de asalto, o sea, 556... Sí, sí, que ya es otra historia. Sí, sí, eso es otra cosa. ¿Qué les iba a decir? Igual yo creo que, más allá de la dificultad de los zombies, lo que sigue dando más miedo son los players. O sea, yo no creo que ahora sean protagonistas los zombies. Creo que ahora tienen un papel mucho más importante, que tendrían que haber tenido desde un principio. Pero igualmente, yo les sigo teniendo más miedo a cruzarme a un tipo armado que a un zombie. Creo que eso no ha cambiado. No, totalmente. Pero que no sean un estorbo, ¿entendés? Porque para eso, sácamelos. Sácamelos y jugamos un Deadside y listo. Que no sean un estorbo. Sí, 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 que tengan... Algo... no me sale la palabra. No, es un factor, es un factor. A la hora de jugar es un factor. O sea, yo a la hora de tener un PvP o disparar un tiro que no esté silenciado, voy a tener en cuenta que están esos zombies. Y voy a elegir dependiendo de si hay zombies o no también. Totalmente. Antes no lo hacía, antes me importaba tres carajos que hubiera zombies y hacía lo que quería. Ahora no. Te ponías un hachazo en la cara y lo matabas y ya estaba el zombie. Era de una. Ahora le tenés un poco de miedo. Aparte, lo del shock, con respecto al shock, con las balas es una cosa. Pero quizás con los golpes que te pegan los zombies, que te pegan de a cinco, de a tres, te pegan en la cara. Está bueno que te des mal. Sí, no, eso me parece genial. Te están pegando cinco monstruos en la cara y por ahí te noquean. Quizás no es lo mismo con las balas. Eso no es nada, porque incluso si vas, por así decir, en cuclillas o tratando de ir en silencio, hiciste un paso, te escuchan. No sé a qué distancia están seteados para que te escuchen. Eso depende de muchas cosas. A seteados que antes igual, ¿eh? No sé si el server que estamos jugando, Marcus, o cambiaron eso porque te vende muy lejos en este server. Depende del calzado que estés usando, depende mucho del calzado que estés usando y si está pisando tierra o cemento. Eso cambia. Sí, sí, eso cambia. Estaba como 50, 70 y me escuchó un zombie. Pero siento que tienen un rango más alto ahora los zombies. No sé si es el server igual, no probé otro. El tema de Ezeker. Yo no sé ustedes cuánto han jugado Ezeker. O sea, la idea es que haya una sección de mods en el podcast. Y creo que de los últimos meses, incluso de este año, el mod más importante de todos, o el más famoso, ha sido Ezeker. Que es un mapa que estaba en Arma 3 y que lo están empezando a recrear de a poco para DayZ, ¿no? En lo que es comunidad de PC. ¿Qué opinión les merece a ustedes Ezeker? Para mí es una guerra de bambis. Es una guerra de bambis, realmente. Sí, sí, está muy bueno. Es bastante divertido. No sabía ni de la existencia de este mapa. Ahora creo que está en un 50%, ¿no? De desarrollo. Creo que sí. Un poquito menos. ¿Un poquito menos? Creo que un poquito menos. Pero juegué mucho al principio, ahora no tanto, con esta segunda actualización. Pero en la parte de las cavernas me parece una locura. O sea, esos ambientes están buenísimos. Y el centro también de Old Ezeker, donde está el helicóptero. Esos ambientes son a poste. Tiene cosas muy lindas, sí. Manny, ¿vos tuviste la posibilidad de jugarlo o todavía no lo jugaste? No, no lo jugué. Lo vi. Me gustan muchas partes, como la que está en el hospital que está abajo del agua. O el colegio, creo que es, que está abajo del agua. Sí, el zoológico igual. El zoológico. La parte del helicóptero que estoy viendo ahora en tu stream. Todas esas cosas están buenas. Pero sí siento como Zurbia, que es como si fuera un... Conquistemos Vorkuta, como era en Namal. Claro, claro, claro. Y nada más. Es muy chico, a mi parecer. Mi corazón siempre está en Chernarus. Chernarus es el mapa. Es imbatible para mí. Tamaño, pueblos, cosas para hacer. Chernarus es imbatible. Está bueno el cambio, me gusta. Me gustan las escenas, como dice Zurbia, de los distintos lugares que tiene. Tipos secretos, por así decirlo. O con un ambiente copado. Está bueno. Eso está bueno. Sí, yo creo que está bueno. Tal vez no es un mapa para jugarlo durante meses. Pero es un mapa que vale la pena probar, sin lugar a dudas. Y también me parece que es un mapa ideal. Es un mapa ideal para los servers que o recién comienzan o no tienen comunidades muy grandes. ¿Por qué? Lo que a nosotros a veces nos pasaba en solo píxeles. Era que capaz que éramos 15 o 20 personas como mucho por momentos. Y no te cruzabas a nadie por Chernarus. Porque al ser tan grande, las posibilidades de cruzarte con otro disminuían notablemente. Acá en Zeker podés estar en un server con 5 o 10 personas. De hecho, el otro día en un server argentino de Zeker, éramos 4. Y nos encontramos los 4, pero por casualidad no estábamos jugando juntos y nos encontramos. Y eso creo que puede estar bueno. Sí, sí, pero te saca la chance de ponerle, ¿no? ¿Vos siempre te querés encontrar con gente? No. Yo no. No, pero eso a veces no. Eso tiene Chernarus. Me quiero encontrar con gente y me voy a Seleno. Me quiero encontrar con gente y me voy a Tissi. No me quiero encontrar con nadie y me quedo en base comiendo un pescadito. Sí, eso es verdad también. Eso es verdad. Qué sé yo, depende de la jugaridad de cada uno también. Y depende también de la cantidad de jugadores que haya, ¿no? Está bien. Porque también tenés... Uno sueña con que esté siempre lleno y no es así. Y si tenés un servidor de 50 personas lleno en Zeker, y sí, no vas a poder estar solo nunca. Por lo que leí es un 75% de lo que es Chernarus en su versión completa. Así que es grande en sí. Ah, es grande. Sí, es grande. 5 por 5, ¿no? Sí, sí, es grande. Sí, sí, es grande. Sí, sí, es grande.